En la actualidad, muchos establecimientos tienen los equipos e instalaciones adecuadas para ofrecer un sinnúmero de tratamientos, sistemas de relajación o terapias con fines estéticos o para restaurar nuestra salud. Los spa, conforme pasa el tiempo, han agregado más y más servicios para satisfacer la demanda de los gustos menos y más exigentes. De las tantas que ofrecen, en particular la ictoterapia, consiste en introducir los pies en peceras acondicionadas para que unos pequeños peces conocidos como garrarrufas o peces doctores comiencen de inmediato a succionar la piel muerta. Las sesiones pueden durar de 15 a 30 minutos regularmente y como resultado quedará exfoliada totalmente la zona tratada, porque ellos agregan ditranol, una enzima que favorece la rápida regeneración de la piel. Estos peces pertenecen a la familia de los ciprínidos. Son originarios de Kangal, Turquía. Pueden medir de 12 a 15 centímetros en su adultez, pero para la ictoterapia, solo utilizan ejemplares de 5 centímetros o menor tamaño para evitar que puedan causar lesiones. La ictoterapia se ve en la Universidad Médica de Viena y otras entidades de renombre. Aseguran que pueden indicarla a quienes sufren de ictiosis, psoriasis, eczema o también si tienen sobrepeso. Tú, si eres deportista, bailas o quizás duras largas o nadas de pie, debes ir considerando incluir en tu agenda unas sesiones para contribuir con la liberación de estrés y ayudar con la circulación de la sangre. En algunos países de Europa, como Holanda y Alemania, el seguro médico tiene cobertura para la ictoterapia a personas que tienen afecciones de la piel. Esto desde hace más de una década. Por todas las ventajas que ofrece, está ganando mucha popularidad en todo el mundo, porque es un tratamiento en el que no se siente dolor, sino todo lo contrario, placer, con excelentes resultados y aunque algunos centros solo ofrezcan el servicio para los pies, hay otros que lo aplican a todo el cuerpo. Para cuidar las guerras rufas de la sobreexplotación, fueron declarados como especie protegida por el gobierno de Turquía. Si tienes dudas, preguntas o sugerencias, déjala en la parte de comentarios. Si te gustó mi video, dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete a mi canal y hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!